Bienvenidos a Yans, al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. En este vídeo os voy a comentar algo que os va a gustar bastante y os va a... os va a parecer, como digo yo siempre, realmente espectacular. Y sí, lo estáis viendo en el título, Dragon Ball Xenoverse 2 continúa con contenido, seguirá ofreciendo contenido y os voy a enseñar no sólo la prueba en este vídeo, sino los rumores, porque ya hay rumores que hablan de cuáles serían los siguientes DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Al final parece ser que vamos a tener, pues bueno, hasta el DLC 358, ¿vale? Y por una parte estoy contento, pero por otra, mi cuenta del banco se ha gastado ya un montón de dinero en DLCs. Pero bueno, para enseñaros que va a haber más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, para mostraros que en Dragon Ball Xenoverse 2 van a haber más DLCs, nos tenemos que situar en esta parte del DLC 16, una vez hayamos completado toda la historia. Vamos a escuchar los diálogos de Fu, porque son muy, muy interesantes y dicen cosas que realmente son increíbles. Fu, cuando tú acabas la historia del DLC 16, aparece y dice, bueno, menudo final feliz tras la muerte. Lo siento, pero voy a aprovechar esta segunda oportunidad, aunque se prohíban los cambios en la historia. Venga, ¿quién no quiere ver qué puede cambiar? Volvemos otra vez a lo mismo. Fu va a continuar con otra oportunidad, haciendo cambios en la historia, aunque no se puedan. Lo que nos están diciendo aquí es que va a haber otro DLC, ¿vale? Otro DLC. Ah, ¿sabes qué? Olvídalo. Algún día me ocuparé de ello. Aquí también te lo vuelvo a decir, algún día me ocuparé de ello. O sea, probablemente haya otro DLC. Solo debo asegurarme de que mi próximo plan no falle. Aquí te lo confirma, mi próximo plan no falle. Va a haber un próximo plan, va a haber un siguiente DLC, va a haber más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, van a continuar. Además han llegado a los 10 millones, con lo cual han dicho que va a seguir, es oficial, van a seguir subiendo contenido y sacando contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Y, atención, porque no solo Fu nos lo deja claro, aquí también lo vuelven a dejar claro. Bien, has vuelto de una pieza, dice la Kaioshin. Gracias a ti también por el buen trabajo, Trunks. Sin problema, Kaioshin del tiempo. Y tú, increíble. Parece que Cell Max era todo un monstruo. Me alegra que hayas sobrevivido. Siento no haber podido ayudarte. No digas tonterías, Trunks. Tú tenías tu propia misión. No sabemos dónde ha ido, Trunks, pero bueno. Y vendrán más. Aquí nos lo confirman. Aquí nos confirman que van a haber más DLCs, más misiones, más historias, probablemente otro juego nuevo, no lo sé. La verdad es que el año que viene puede ser un año espectacular. Con el anuncio del GTA VI, con la salida del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, con contenido para el Dragon Ball Z Kakarot y Dragon Ball Xenoverse 2, y también soporte a Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Z Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. Dragon Ball está en auge. O sea, es decir, el que no quiera aceptar esto es que me tiene que chupar un pie, ¿no? Y vendrán más. Vendrán más misiones. Seguiré esforzándome. Aunque Fu sigue dando problema tras problema. Al menos ahora las cosas han vuelto a la normalidad. Os habéis ganado un buen descanso. Con esto quieren decir que van a estar un tiempo sin lanzar DLCs, lógicamente, sin lanzar contenido. Vale, me voy. Y ahora hay un diálogo bastante interesante. Donde la Kaioshin dice... Ojo, una gran línea temporal feliz, ¿eh? Me gusta como suena. Pero ninguna razón es excusa para que te pongas a cambiar la historia. Fu. Va a haber contenido nuevo para Dragon Ball Xenoverse 2. Van a seguir dando apoyo, van a seguir dando soporte. Y probablemente, si siguen dando soporte y siguen dando apoyo, podamos encontrar en un futuro una actualización de mejora gráfica visual para Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué es lo que necesita el juego? Una actualización para las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X. Con esto que os muestro aquí... Con esto que os muestro aquí, significa que va a haber más contenido. Que Bandai no ha cerrado la puerta a seguir apoyando en Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 sigue teniendo jugadores. Sigue teniendo un montón de gente. No os engañéis. Sigue teniendo un montón de gente. Y sigue teniendo un montón de contenido para jugar. Muchos de vosotros me decís... Mark, ¿cuál es el DLC que me recomiendas para jugar? Yo os recomiendo que ahorréis un poco, aprovechéis las ofertas y os los compréis todos. Pero si no podéis, el de Goku Ultra Instinto con la Tokipedia y el inicio de las misiones de Fu está muy bien. Y este último DLC es espectacular. Subiremos un vídeo de lo que me ha parecido el DLC número 16, si es que no lo he subido ya. Pero esto ya lo hablaremos en otra ocasión. Aquí, en este vídeo, os muestro cómo realmente van a haber más DLCs, más contenido para Dragon Ball Xenoverse 2. Si os ha gustado el vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros al canal secundario oficial donde haremos directos de Resident Evil 4 y un montón de cosas. Y nada chicos, gracias por estar aquí, por apoyarme como siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo en el canal. Hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.